Esto no lo cambio por nada, de verdad que estoy muy contento por mi trabajo. El año pasado hice muchos goles y no clasificamos, no ganamos nada. El 17, ¿no? Sí, y este bueno, hice 6, pero siempre intenté dar lo mejor por mí y por el equipo. Y bueno, hice la recompensa del título y nada, eso no lo cambio por nada. ¿Cuánto te dolió la crítica? Mucho, mucho, pero eso hacía que en cada partido me esforzara, independiente si no hacía un gol o no. No, siempre era buscando lo mejor para el equipo, el trabajo que me pedía el profe y dándolo todo siempre, dejando hasta lo último. Y me siento contento por mi trabajo, por lo realizado y nada, y feliz porque bueno, todo ese esfuerzo valió la pena. Esa lesión complicó muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente me recuperé y volví, pero nada, contento. Esas cosas le pasan a uno y lo hacen a uno más fuerte, así que nada, me siento feliz, contento. Bueno, detrás de Butrón, eres el más veterano, por no decir el más viejo del equipo. Sí, 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 pero eso es lo que hace que uno corra y meta y sepa que estamos ahí, goleador. ¡Vale!